Conexiones celestiales, ¿verdad? Conexiones celestiales. No creo que vaya a ser muy extenso, pero no le garantizo, mejor le digo así. Si yo pusiera esto en el idioma anglo, en el idioma oficial de este país, tal vez no sonaría muy bien, a veces uno traduce cosas directamente y no suena. Igual, electrical o celestial connections, no suenaría muy bien, conexiones celestiales. Sonaría mejor, friends in the high places, amigos en los lugares altos, en lugares de estima. ¿Usted conoce a alguien que está bien? Cuando dice, ese está bien conectado. ¿Usted ha oído esa palabra? Ah, es que tiene suerte porque está bien conectado, dicen. Bueno, le cuento que usted tiene conexiones celestiales. Aleluya. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Habla el apóstol Juan. Mire, el apóstol Juan era un hombre muy paternal, era un hombre, un hombre que entendió el amor de Dios. Dice, hijitos míos. Bueno, hijitos, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que Él logre darme, o que yo logre recibir la gracia necesaria para poder transmitir el mensaje que usted necesita, la porción que usted necesita el día de hoy. ¿Cuántos vinieron a traer su porción? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a desatar bendición sobre tus hijos. Vengo, Señor, a pedirte que tengas misericordia, que estés con ellos, que te muevas con ellos. Bendícelos. No permita, Señor, que tus hijos sean amedrentados. Desde ya declaramos que hay bendición en tu palabra. Bendición, Señor, para con sus vidas. Y desatamos, Señor, o añade bendición a esta palabra que nos has dado en este día, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, puede sentarse, hermano. Yo quisiera hacer un poquito de énfasis en el apóstol Juan. El apóstol Juan es alguien que tuvo la bendición de poder llegar a entender y poder llegar a comprender y conocer a Dios. Pudo llegar a entender muchas cosas porque tuvo la osadía o la bendición de poder tener una cercanía al Señor como nosotros tenemos que hacerlo. Un ejemplo nos dejó el apóstol Juan para poder nosotros tener la confianza de tener una relación muy íntima con el Señor. Fíjese que la Biblia dice que Jesús tuvo la oportunidad o en ese tiempo en Israel, Jesús pudo ver a la multitud y la multitud vio a Jesús. Dentro de ellos, además de la multitud, dice la Biblia, que el Señor tuvo 70. ¿Usted ha oído ese versículo? Que tuvo 70 y muchos de ellos que creyeron en Él, los 70 discípulos, ellos fueron enviados y experimentaron delegación de parte de Dios. Y experimentaron un respaldo de parte de Dios. Pero además de esos 70, también tuvo un grupo más selecto que fue el grupo de los 12. La Biblia dice que el Señor Jesús subió al Padre, oró y cuando regresó del monte, nombró dentro de todos sus discípulos a 12. Y a esos 12, cuando usted lo lee, dice que los delegó para que estuvieran con Él. No, los escogió para que estuvieran con Él y después para el ministerio apostólico. Todo ministerio es escogido, constituido para estar con Cristo. Amén. Aquí no se trata a Dios, ya me, el Señor ya me, ya me, ya me constituyó, yo ya tengo el título y ahora empiezo a ejercer. Si yo me separo de Cristo, entonces se acaba todo. Pero cuando estoy con Cristo, cuando estoy en el, con mi Señor Jesús, y sobre todo cuando estoy en Cristo, soy más que vencedor. Eso quiere decir que yo ya no me miro, sino que se mira a Él. No sé si está entendiendo. Amén. Aquí está esto blanco, este papel. Este papel está conmigo. Pero si yo me como este papel, no me lo voy a comer, ¿verdad? Pues imagínense que me como el papel, ¿verdad? Y me lo, y me metió no a mi ropa, sino a mi estómago. Entonces ya no se mira el papel. Ya no se ve. Entonces el papel ya no está conmigo, sino el papel está en mí. Por eso dice la Biblia, de modo que, y entonces ya no se ve el papel, sino ya solo me miro yo. Por eso dice la palabra que, de modo, dice, en Cristo sois más que vencedores. Cuando ya no te miras, ya eres más que vencedor en Cristo Jesús. Ya no se mira el mal carácter. Ya no se mira el orgullo. Ya no se mira lo chismoso. Se fue. Ya no se mira el orgullo. 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 ¿Cuántos quieren que se vea Cristo? Porque le cuento que sin Cristo somos feos. Y usted puede tener el mejor pelo, la mejor nariz, los mejores ojos. Pero sin Cristo, no la hace. Pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto le dan una bendición al Señor? Una alabanza, un reconocimiento, diciéndole Señor, Tú eres el centro. Señor, me gusta ese canto. Señor, eres el centro de todo. De todo, de todo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, el apóstol Juan logró entender, y les quiero decir, además de esto, que para estar con él, dice que escogió doce. De los doce, dice la Biblia. Se cayó algo aquí, perdón. No va a hacer que me resbale. De los doce, dice la Biblia, que escogió tres, que eran sus íntimos. ¿Se recuerda a usted esos tres? Pedro, Juan y Jacob. Y esos tres vieron lo que los otros doce no habían visto. Fíjese que Dios no hace acepción de personas, pero sí tiene íntimos. Los que buscan intimidad con Él. Y entonces, se tomó a estos tres y les mostró cosas que los otros no vieron. La manifestación del monte de la transfiguración, se la mostró a estos tres. Y los otros nueve, no lo sabían. Incluso, dice la Biblia, que les dijo, no vayan a contar nada de lo que sucedió aquí. Cuando usted lo lee. Pero fíjese que, además de haber tenido discípulos, setenta delegados, además de haber tenido doce apóstoles, además de haber tenido tres íntimos, dice la palabra, que uno de esos tres, estaba más cerca que los otros dos. Porque dice la palabra, que ese era el que se recostaba en el pecho del Señor. Y sabe que cuando este Juan hace referencia a sí mismo, no dice el apóstol Juan, ni dice el predicador Juan, el famoso Juan. No dice así. Cuando Él habla y se describe a sí mismo, dice, el discípulo que Jesús amaba. Ese es el mejor título. Que el Señor me ama y que yo amo a Dios. Mire, hay hombres que dicen, cuando usted, si usted un día lo llega a llamar al Señor, y qué quiere que le pongan en su, en su placa ahí donde están sus restos, esperando la gloriosa venida del Señor. Por no decir en el cementerio. ¿Qué quiere que le gustaría poner? Este fue un hombre muy trabajador. Este fue un hombre muy emprendedor. ¿Sabe que si eso sucediera conmigo, a mí me gustaría que pusieran, este hombre amaba a Dios. Porque yo sí quiero enamorarme del Señor. Yo creo que esa es la clave. Y la palabra dice que esa es la clave. Amarle. Si usted quiere servirle a Dios, le tiene que amar. Ese es el examen para poder servirle a Dios. Ese es el examen. Si usted quiere ser levantado o levantada en el arrebatamiento, el examen es el amor. El amor. ¿Verdad? El que está enamorado dice sí. Cuando le proponen, dice sí. Entonces, este hombre llamado Juan llega a tal punto de conocer y quiero también manifestarle que Juan fue el único que supo quién era el traidor antes que los otros. Hasta Pedro le hacía seña, pregúntale, dice en uno de los evangelios cuando el Señor Jesús habló de que lo iban a traicionar y dice que le hizo una seña a Juan que le preguntara quién era. Entonces, vemos nosotros que Juan llega a tal punto de recibir el amor de Dios y nos deja unas palabras escritas diciendo hijitos míos Dios os escribo estas palabras para que no pequéis y si alguno llega a caer, llega a pecar, si alguno llega a tener una falta abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Yo no sé si usted lo oye como algo simple, la primera vez que yo lo oí quiero abrir mi corazón, yo lo oía como algo simple, ah bueno abogado porque nosotros tenemos el concepto de abogados, ¿verdad? pero ese abogado que tenemos allá arriba ese abogado es precioso, ese no ha perdido ni un solo caso, no conoce la derrota, no conoce el miedo, aleluya, el juez ya no nos mira a nosotros, lo mira a él, aleluya, entonces veamos nosotros que él dice tenemos abogados, quiere decir que usted hermano y hermana tiene una conexión celestial tremenda, usted está bien conectado le cuento, ¿verdad? usted tiene una bendición tremenda de parte del Señor, quiero hablarle del caso, voy a tocar dos casos de el primero es del Antiguo Testamento y el segundo es del Nuevo Testamento pero hace muchos años en la era de Israel vivió un profeta llamado Eliseo y dice la palabra que Eliseo en ese tiempo con su siervo se paseaba por un lugar llamado Sunem donde había una mujer distinguida dice la Biblia que era una mujer distinguida una mujer en alta estima una mujer aparentemente tenía recursos económicos y dice que ella le persuadió un día a que él comiera lo invitó a comer y entonces siempre fue que siempre que Eliseo pasaba entraba en la casa de esta mujer con su esposo y se quedaba en ese lugar a comer y entonces dice la Biblia que esta mujer veía la bendición del profeta y una vez le dijo a su esposo este que viene aquí con nosotros es un hombre de Dios porque no le hacemos que piensas tú porque no le hacemos miren que lindo aquí porque no le hacemos un aposento que tenga una pared que tenga una cama que tenga una mesa para que el siervo descanse fíjense que era una mujer de Dios que nos demuestra la escritura que teniendo iniciativa también reconocía que tenía cabeza y cosas buenas dice que le persuadió le pidió a su autor y a su esposo que pudieran tener la bendición de alojar al siervo de Dios o sea no tomó ella la decisión sino que ella le dijo al esposo hermanas ustedes tienen muchas cosas tremendas de parte de Dios y ustedes pueden ser usadas de parte de Dios para poder traer bendición a su casa pero tomen en consideración la autoridad que está sobre ustedes así dice la Biblia y si usted es soltera y si usted todavía no se ha casado pues tiene pastor tiene autoridad sobre usted tome en consideración la autoridad que usted tiene entonces viene el señor y cuando el siervo se queda y esta mujer lo hospeda y entonces el siervo con el tiempo le dice o el profeta Eliseo le dice a su siervo que se llamaba Jessie verdad a a esta le manda un mensaje a esta mujer después de cierta relación y le dice dile ahora a esta mujer te has preocupado por nosotros con todo este cuidado y entonces le dice que puedo hacer por ti quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército y ella respondió yo vivo en medio de mi pueblo yo estoy bien pero dice la biblia que Jessie se dio cuenta que esta mujer tenía una necesidad y entonces le dijo sabes que profeta le dijo esta mujer porque después viene Eliseo y le dice y que podremos darle a esta mujer y entonces viene y le dice esta mujer lo que yo me he dado cuenta es que no tiene hijo y su esposo ya está mayor entonces viene el profeta y sin que ella le pidió nada le dice de aquí a un año yo te voy a ver con un niño en tus brazos y lo vas a estar criando fíjese que esta mujer ni siquiera le creyó no engañes a tu sierva le dijo pero cuando la promesa de la palabra viene de Dios hermano las cosas de Dios se cumplen aunque para usted sean increíbles es que no lo puedo creer créalo y lo va a recibir y entonces dice la biblia que esta mujer hermanos recibió su hijo y tiene un trato precioso usted sabe todo lo que le pasa el hijo crece se va con el papá al campo le da un dolor tremendo de cabeza y muere y cuando muere el niño esta mujer lo puso lo dijeron ya se murió tu hijo y lo llevaron y lo puso en el en el aposento donde había hospedado al siervo de Dios lo puso y se ni contestaba llegó hasta donde estaba el profeta porque era amiga del profeta tenía conexión con el profeta tenía conexión con el que tenía conexión con el cielo yo no sé si usted lo está entendiendo si usted tiene conexión y usted siembra y usted tiene devoción con el señor usted va a tener conexiones en lo alto que lo van a ayudar cuando usted tenga la necesidad amén dele una ofrenda al padre celeste porque cualquiera que no la conocía y usted quien es quien es usted para venir a hablar con el profeta ella no le importó porque el profeta la conocía y dice que cuando llegó hasta donde estaba el liceo y estuvo desesperada entonces vino el criado jesse y la quiso parar y el profeta eliseo le dice déjala no la molestes porque el señor no me ha revelado todavía la necesidad de ella pero esta mujer yo la conozco y entonces cuando llega la mujer con esa necesidad le dice padre mío si yo no te había pedido el hijo y mira lo que le ha sucedido y empezó a contarle que su hijo se había muerto entonces el profeta regresa con jesse dejó sus agendas dejó su proyecto dejó lo que estaba haciendo porque porque esta mujer había tenido una conexión con ellos por mucho tiempo el señor para su agenda para ayudarte cuando tú tienes necesidad porque tú tienes una comunión con él dele una ofrenda al señor hermano yo no sé si usted cree lo que yo le estoy predicando en este día pero yo quiero decirle que usted no es cualquier cosa a usted lo tienen en alta estima en el cielo saben quién es usted hasta los enemigos saben quién es usted si usted es un hombre de dios una mujer de dios aquellos exorcistas ambulantes andaban queriendo sacar a uno y dice que era siete y era un espíritu inmundo y esos hijos de un tal le exceba dice la biblia ni me acuerdo bien el nombre y entonces ellos le dijeron en el nombre de jesús el que predica pablo dice que el endemoniado le dijo a jesús conozco y sé quién es pablo pero y ustedes quiénes son y los dejó desnudos o sea o sea que pablo lo conocían y usted también lo conocen dice isaías que nos conocen por nombre nos llaman por nombre entonces esta mujer dice la biblia que llegó y el profeta hermanos llegó y estuvo ahí con el niño y atendió al niño y empezó a orar por el niño y clamó y hizo el milagro del señor y el niño resucita y se lo entrega a su madre y la madre se queda contenta con él porque ella tenía conexiones con el profeta amén yo veo aquí muchas cosas que por ejemplo en el verso 37 4 dice llamó a Jesse le dijo llámala y él la llamó y le dijo cuando ella vino Eliseo aquí está tu hijo y le devolvió a su hijo pero fíjese que la historia no termina en ese momento sino que en ese momento dice que más adelante unos capítulos más adelante Eliseo la volvió a llamar y le dijo Eliseo a la mujer verso número uno del capítulo ocho del segundo libro de reyes Eliseo la mujer a cuyo hijo le había devuelto la vida diciendo mira le dijo levántate vete tú y tu casa y reside donde puedas residir porque el señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por siete años mire a esta le daban informes de lo que iba a acontecer aleluya al que tiene conexiones le enseñan lo que va a pasar una vez el señor venía e iba a destruir Sodoma y Gomorra y empezó a caminar y dice que iba cuando en eso dijo ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer yo le voy a contar lo que va a pasar sabe por qué porque Abraham era amigo de Dios tenía conexión con el cielo y usted tiene conexión con el cielo usted tiene conexiones en el cielo amén créalo recibalo aprovechelo entonces esta mujer viene y dice la biblia que el el eliseo la llamó y le dijo levántate y vete y vete siete años porque el señor va a mandar sangre perdón hambre sobre la tierra por siete años entonces la mujer hizo conforme a la palabra del hombre de Dios y se fue ella con los de su casa y vivió siete años en la tierra de los filisteos se fue se movió oyendo la voz del profeta porque tenía conexión con el profeta había creía la palabra del profeta porque el profeta había sido usado por Dios para bendición de su vida yo me imagino que en ese tiempo la mujer dijo bueno voy a ver tal vez dijo imagínese estaba planeando otro su negocio porque dice que era una mujer distinguida tal vez iba a comprar otra casa pero antes de comprar la casa le dijeron no te quedes en este lugar sino que muévete a otro lugar porque aquí va a haber hambre como que usted le diga mira la casa que vas a comprar no la compres todavía porque si la compras hoy en unos cuantos meses los precios van a caer y entonces no es bueno que compres todavía y entonces no compras y te esperas y entonces pasa un año y la casa baja de precio y la compra más barata de lo que la ibas a comprar no sé si está entendiendo lo que le estoy lo que estoy predicando mira eso pasó aquí hace muchos años verdad entonces esta mujer dice que se fue dejó sus cosas y se fue siete años y pasa el tiempo y entonces un día esta mujer venía de regreso imagínese siete años dejó todo se fue y cuando regresó dijo bueno no sé si alguien tomó mi casa tal vez alguien se había metido a su casa se había metido a su campo porque lo dejó y cuando ella en el momento preciso en que iba regresando dice que sucedió que mientras en el en el palacio del rey dice había un siervo o ex siervo que ella estaba leproso llamado Jesse le estaba contando al rey todas las señales y prodigios que el señor había hecho a través del liceo y el rey iba a ponerle atención a este y le decía mira ay contame cómo fue eso de la mujer y Jesse le contaba verdad y entonces dice que sucedió que mientras él le contaba al rey cómo había devuelto a la vida a un muerto es aquí la mujer cuyo hijo había devuelto la vida llega precisamente implorando al rey por su casa y por su campo y Jesse le dijo y Jesse le dijo ah rey le dijo esta mujer es la mujer y este es su hijo al que el liceo devolvió la vida le dijo fíjense que esa mujer venía después de siete años había dejado todo y regresó y tal vez le dijeron cuando llegó a la casa usted dejó aquí el que se va para Santa Lucía pierde su silla ya usted dejó esto abandonado entonces ya lo perdió y la mujer vio que habían arado su casa su campo y entonces llegó a implorar al rey porque por abandono de propiedad habían tomado su propiedad y entonces esta mujer llegó con llegó dijo ah bueno ya no bueno voy a ir al rey a ver a ver que puedo arreglar y te conoce el rey no no me conoce y no dejaste el título de propiedad no no tengo tengo que ir a ver allá implorar implorar quiere decir rogar a ver si algo sale pero como esta mujer se había portado bien con Eliseo y se había portado bien con Jesse Jesse se acordaba lo que esta mujer había hecho y en ese preciso momento Jesse le estaba contando al rey todos los prodigios y el rey oyendo los prodigios y en ese mismo momento llega la mujer a pedir y Jesse llega y le cuenta al rey y le dice esta es la mujer y este es su hijo ya creció pero es su hijo ya hace siete años y ya creció ya es un jovencito mira y y Eliseo el que Eliseo devolvió la vida entonces cuando el rey preguntó a la mujer ella se lo contó entonces el rey le asignó un oficial diciendo restaurarle todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora se lo repones aleluya gloria a Dios quiere decir si usted tiene amigos que le cuentan al rey lo que usted ha hecho lo que usted es lo que usted ha sembrado usted se va a beneficiar de esas conexiones celestiales que usted tiene de esos amigos en los lugares de alta estima friends in the high places aleluya y usted los tiene yo no sé si usted se goza por esto pero yo me gozo dice la palabra que cuando nosotros hacemos fiesta en este lugar culto al Señor aquí se vuelve una 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 cosa alucinante maravillosa dice la Biblia cuando nosotros nos acercamos al monte de Sion aquí viene asamblea de Dios dice que vienen miles y miles y miles miriadas y miriadas quiere decir miles de ángeles en asamblea festiva aleluya gloria a Dios cuantos cuantos han han entrado a internet cuando hay un programa que se llama Google Earth los mapas y uno empieza a ver la tierra redonda y uno empieza a hacer un zoom y ver todo y entonces usted mete a Maryland y la computadora se va abriendo hasta llegar yo imagino que allá en el cielo yo como todo lo meto a lo que es del Señor hermano trato de hacer eso he aprendido de mi apóstol hacer eso un día me lo llevé a esquiar fíjese al apóstol Fernando y le dije usted nunca ha esquiado no vamos a esquiar le dije vamos pues y le fuimos dos o tres veces he ido solo a caerme y entonces y el hermano Fernando peor y él empezó a darle a la esquiada y yo me fui por otro lado y me fui a chocar con los con los árboles me salían mis hijas pasaban delante de mí y yo bueno total que al final nos fuimos a tomar café ya habíamos terminado todos mayugados verdad de los golpes y entonces el apóstol dice yo dije a ver quien nos va a contar como le fue su experiencia aprendí algo me dijo que pasó mira el Señor me mostró que fácil es caerse y que difícil es levantarse yo no sé si usted se ha caído esquiando alguna vez después tiene que usted ponerse los esquís otra vez y pararse y ver aquí y otra es fácil caerse y es difícil levantarse pero sabe que lo lindo que cuando se cae el justo de las siete lo levanta Jehová bendito su nombre por eso por eso he aprendido que 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 todo lo que veo trato que ver donde Dios quiere hablar entonces yo me imagino hermano así como cuando me veo en la computadora yo me imagino cuando nosotros empezamos la oración inicial a cabo desde que usted viene desde que usted cierra sus rodillas allá en su casa desde que usted el hermano del piano está afinando y empieza bueno deme la nota doy y aquí está desde allá ya están allá arriba viendo y diciendo bueno hay fiesta allá en el 1, 2, 3, 4, 5 de la Georgia Avenue en Silver Spring vamos todos a la fiesta y se vienen los ángeles hermano y vaya aquí estamos alabando al Padre y viene Cristo en medio de nosotros le hacemos fiesta al Padre le cantamos le danzamos le alabamos ¿por qué? porque tenemos amigos en los lugares altos tenemos amigos que nos conocen tenemos conexiones celestiales aleluya así que no se sorprenda si usted quien me tocó esta vez fue un ángel que los está ministrando bendito el nombre precioso del Señor usted lo cree o cree que le estoy dando cuento yo creo en la Biblia y la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice yo lo creo le voy a hablar de otro le dije una del antiguo ahora le voy a hablar uno del del nuevo Pedro este anoche me lo estábamos con mi esposa y le estaba contando yo más o menos que era lo que yo tenía en mi corazón y me dice ah mira y Pedro me dijo este es hermana Erika me lo compartió entonces empezamos a ver a Pedro y vi que en Hechos capítulo 12 versículo 5 dice la palabra que así pues Pedro era custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía una oración ferviente a Dios por él mire estaba pasando una situación difícil y él lo tenían en la cárcel pero Pedro tenía una promesa que él iba a llegar a ser viejo dice la Biblia que el Señor le dijo cuando eras joven te vestías a donde tú querías ibas donde tú querías ir pero cuando seas maduro cuando seas viejo otro te vestirá te ceñirá y te mandará a lugares donde tú no quieres ir entonces Pedro descansaba en la promesa pero también en medio de esa tribulación que él tenía dice la palabra que la iglesia estaba haciendo una oración ferviente a Dios por él usted tiene amigos que están orando por usted entonces usted tiene conexiones celestiales amén amén por eso es que nosotros creemos que cuando las personas se imponen escriben acá en estos boletas que ellos tienen una necesidad y lo creen de todo corazón nosotros oramos juntos porque aquí hay una conexión con el cielo créalo y si usted lo cree usted lo va a recibir no te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios pareciera es un papel pareciera siempre ni siquiera sello tiene pero tiene conexión con el cielo entonces dice la palabra que Pedro tenía esa promesa la gente estaba orando por él y dice que estaba acostado con dos soldados yo le decía a los jóvenes la semana pasada este estaba tan tranquilo que un soldado le servía de almohada y el otro le servía de colcha verdad para no tener mucho frío porque imagínese que le dicen a usted el día de mañana se muere el día de mañana le van a meter la inyección entonces la gente que empieza a llamar a todos y perdóname si yo te hice algo y es manda a pedir una ayuda y manda a pedir ayuda y está nervioso esos no duermen una noche antes pero Pedro sabía que no se iba a morir porque tenía amigos en los lugares altos tenía amigos que estaban haciendo una oración ferviente que es ferviente con fervor con fuego como no ha visto usted cuando el agua está efervescente cuando usted cuantos han puesto a hervir agua hermanos a que a cuantos grados hierve el agua a cien grados a los cien grados el agua empieza aquel agua que era toda calmadita tranquila y con el fuego empieza el agua a hervir fervientemente pues así era la oración de la iglesia hermanos rogando por Pedro y entonces dice la palabra que aquí cuando Pedro estaba en la cárcel se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo levántate pronto y las cadenas cayeron de sus manos cuando la gente está en la cárcel y lo van a visitar los que van a visitar al que está en la cárcel tienen que pedir permiso ¿ha ido usted alguna vez a visitar a alguien a la cárcel? tiene que llevar su licencia tiene que pasar por un lugar para ver si usted no tiene arma de fuego o arma blanca ¿verdad? navaja cuchillo tiene que pasar usted y lo tiene que pasar ahí tienen que llamar a la persona y la persona la traen los guardias y si le va bien pueden hablar y si no pues ahí por teléfono tocando el vidrio el vidrio nada más ¿verdad? y el amigo va a ver al amigo a la cárcel a Pedro lo fueron a visitar pero el ángel ni pidió permiso el ángel venía con la delegación del cielo para venir a despertar a su hijito y que cuando su hijito se despertara y moviera sus manos las cadenas iban a caer ¿por qué? porque ese hijito llamado Pedro tenía conexiones celestiales como usted las tiene iglesia y ahora ya le hablé de la tsunami ya le hablé de Pedro ahora le voy a hablar de usted dice la palabra en Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un salvador al Señor Jesucristo el cual dice la Biblia transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo aleluya hermano usted tiene un pasaporte celestial usted tiene una ciudadanía celestial hermano aunque el sheriff de Maricopa no lo quiera usted que usted sea ciudadano de aquí usted ya tiene la ciudadanía del cielo aleluya bendiga bendiga al Señor dígale Señor gracias ay mire yo le llamo a esto inmunidad celestial hay algo glorioso que está en la en la escritura hermano la Biblia dice en una porción muy linda en segundo libro de Corintios capítulo 5 habla la Biblia y empieza a hablar de lo que Dios está haciendo en nosotros empieza a hablar de la obra de Dios en nuestra vida empieza el Señor a mostrarnos diciendo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación usted es un reconciliador usted es alguien que te haga un mensaje de reconciliación abra su Biblia ahí en segunda de Corintios para que usted lo pueda subrayar por favor es hermoso esto para que usted y yo lo veamos es glorioso lo que Dios nos está enseñando mostrando a través de su palabra desde el desde el versículo 17 en adelante mire el 18 pero pero se continúe viendo lo hermoso que está aquí y dice el 19 y el 20 a saber que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación por tanto aquí es donde me quiero concentrar por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo os rogamos reconciliaos con Dios entonces usted es un embajador de Cristo ¿cuántos creen eso? ¿sabe que el embajador tiene un privilegio que lo tratan diferente porque es el representante de un gobierno extranjero en una tierra que no es su tierra hace unos meses ¿dónde está el hermano Adrián? creo que no sé si está Adrián por acá o está en una de sus obligaciones que él atiende a veces acá pero fíjense que hace unos meses nosotros fuimos a la República Dominicana y llevábamos dentro de nuestro equipaje porque íbamos por unos dos tres días dentro de nuestro equipaje llevábamos un material de de alabanza de adoración que habían mandado los hermanos a hacer acá y aprovechando que nosotros íbamos para Dominicana llevábamos yo llevaba como tres maletas mi mi esposa llevaba como dos y una de mis hijas y llevábamos las maletas llenas de material que los hermanos habían aprovechando porque iba a haber un evento y se iba a vender ese material que por cierto está muy hermoso muy lindo y entonces cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron me dijo un hermano mira hermano no te vas a meter al momento de salir del avión tienes que ver porque van a haber unas personas con con una un pedazo de cartulina de cartón con tu nombre y entonces cuando llegues saliendo del avión te identificas que eres tú el pastor Néstor entonces yo salí del del avión hermanos con mi esposa mis hijas y hermano Adrián que está por ahí y salimos hermano y cuando salimos ahí estaba una persona con el con el el rótulo y entonces le dije mire yo soy el pastor Néstor ah muy bien me dijo y la gente pasa venga por este lado nos llevaron a una sala mientras la gente parada haciendo fila viendo como recogía sus maletas nosotros en una sala con unos con unos sofás de lujo internet gratis sentados ahí no quiere tomar algo y atendiendo y nosotros ahí sentamos y sus pasaportes aquí están ah démelos y nos llevaron los pasaportes fueron a firmar y los tickets de sus maletas aquí están ah muy bien nos fueron a traer las maletas porque así es como tratan a los embajadores ala dije yo aquí están bien conectados con el gobierno tremendo entonces entendí que cuando uno es embajador lo tratan diferente hace unos días nosotros teníamos una necesidad una de nuestras hijas fue aceptada para una escuela en una universidad extranjera para estudiar medicina pero uno de los requerimientos para poder estudiar en ese país es tener visa de estudiante y la carta no venía de la escuela yo contaba los días porque ella inicia clases el 28 la orientación pero por eso por eso quiero yo que usted vea como salió este mensaje y entonces yo viendo que hago y me llamamos a la embajada y nos decían miren la visa tiene que tener todos estos requisitos y normalmente para que pueda salir esa visa se tarda entre 10 a 15 días hábiles yo decía 10 días hábiles dos semanas 15 tres semanas entonces hacía cuentas yo decía bueno hasta en septiembre puedes salir si pasa lo peor así que se puede atrasar y que hacemos esperando que viniera la carta ya teníamos todo listo solo esperando la carta vino la carta el día lunes y el día martes nosotros nos vamos para la embajada que hacemos cuando iba a la embajada me acordé de la persona que nos atendió en ese lugar como que fuéramos embajadores y entonces le dije sabes que Erika voy a amar al hermano aquel y llamo al hermano y le dijo mira hermano fíjese que esta es mi situación tengo urgencia de que de que mi hija le salga una visa de estudiante en el país y no sé saber si usted me puede ayudar denme un segundo pastor me dijo lo llamo en una hora está bien dije yo vamos a los 15 minutos me estaba llamando pastor ya hablé con una hermana que trabaja en la cancillería nacional del país entonces solo sáquele copia a todo lo que usted entregó déjele la papelería ella no tiene que trabajar mañana pero por ese por esa necesidad ese asunto suyo ella va a llegar al trabajo solo a ver que hagan eso y entonces cuando ya esté todo listo nosotros le dejamos saber y mire comuníquese con la hermana que aquí está el número entonces nos comunicamos con la hermana por mensaje de de whatsapp de texto y la hermana mire gracias no se preocupe pastor todo va a salir bien llegamos a la embajada dimos los papeles y en la embajada nos dice a ver como va a salir esto porque mire usted ya va a viajar la otra semana bueno todos están en manos del señor le dije yo a mi hija y vamos a orar y oramos y pusimos todo en manos del señor al siguiente día me llama la hermana y me manda un mensaje pastor la visa ya está lista ya solo llame a la embajada y va a ver que ya se la tiene a mí me dio a mí me dio clavo hermano llamar ese día porque dije ya muy lagarto dije yo muy aborazado y si todavía no necesito pero mejor voy a dar un tiempo porque hubiera podido llamar pero le dije a mi esposa esperemos vamos a llamar mañana mañana en la tarde llamo para irla a traer el mañana o el viernes eso fue el martes el miércoles recibo el mensaje el jueves en la mañana la embajada llama a mi esposa y le dice el pasaporte visado de su hija ya está listo venga a traerla ella fue y al segundo día ya tenía la visa ¿por qué? usted me va a decir ¿y cuánto dio de mordida? nada pagué lo regular lo que se tiene que pagar mis papeles estaban en orden pero tenía amigos en los lugares altos tenía conexiones y eso es en lo terrenal solo por eso le estoy diciendo algo entonces me sirvió esto para poder venirle a predicar a usted a decirle que usted tiene conexiones celestiales aleluya aleluya tal vez estás esperando tus papeles tal vez estás esperando que salga algo tal vez estás esperando que el Señor te abra las puertas pero quiero decirte que allá arriba te conocen y lo que tienes que hacer si yo no hubiera llamado al hermano no pasa nada pero yo llamé porque ya tenía una amistad ya tenía una conexión y tú tienes amistad con los ángeles son tus amigos en el cielo te conocen por eso yo quiero decirle hermano que usted y yo estamos bendecidos termino con esto Apocalipsis 8 3 léalo por favor búsquelo yo acabo de aprender esto y estoy impactado bendecido nos lo trajo a enseñar el apóstol Fernando ya lo tiene Apocalipsis 8 3 dice y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono dice mire hermano allá hay un ángel con un altar con un incensario de oro y cuando usted ese ángel lo conoce a usted entonces cuando usted dobla rodillas y cuando usted empieza a orar y empieza a pedir su petición y su y su petición y usted está en orden con su esposo con su esposa no está peleando o sea no hay estorbo a sus oraciones y usted está orando y usted está clamando y su oración está subiendo y subiendo y subiendo como un aroma entonces está aquel ángel allá con el incensario y diciendo allá viene la oración de mi amigo allá viene la oración del que tú amas señor y hasta el Jesucristo el abogado que está sentado a la estra del padre intercediendo por nosotros porque estamos orando y está subiendo la oración y sube la oración y entonces dice este texto que este incensario el ángel lo tiene y cuando sube la oración de todos los santos entonces el ángel añade a ese incensario de oro las oraciones de los santos que están delante del trono y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con todas las oraciones de los santos hermano cuando usted habla y habla para el cielo usted no llega a las nubes nada más esas oraciones llegan hasta el trono de la misericordia el trono de la gracia de Dios aleluya por eso hermano cuando nosotros llegamos a descubrir el gran amor del Dios que tenemos empieza a revelarse en nosotros una gracia y un amor y empezamos a servirle con todo el corazón así dice el apóstol Juan hijitos míos os escribo estas cosas para que no peguéis y si alguno peca abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo dice y el está allá arriba rogando por usted pidiendo por usted cierre sus ojos por favor cierre sus ojos y empiece a orar en este momento empiece a interceder por favor por favor sea amigo con conexión celestial en el nombre poderoso de Jesús si en este lugar escuche esto por favor si en este lugar hay una persona que no conoce todavía a Jesucristo o que no ha hecho la oración de fe para abrir su corazón y conocer a Jesucristo y aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador hoy es el día que el Señor le dice yo quiero que tengas conexión celestial si has estado alejado del Señor si has estado fuera de los caminos del Señor iglesia por favor interceda en este momento porque cuando la iglesia intercede los presos salen de la cárcel si has estado alejado del Señor si has estado fuera de los caminos del Señor y has venido este día hoy es el día de la oportunidad para que regreses al camino de tu Dios en el nombre de Jesús y si en este momento el Señor te ha hablado el Señor te ha dicho que necesitas necesitas de Él allí donde estás yo te voy a pedir que levantes tu mano para aceptarlo a Él si es que no lo has aceptado yo te voy a pedir que levantes tu mano si quieres si hoy es el día de reconciliar con Él levanta tu mano ahí donde estás levanta tu mano ahí donde estás porque es el día donde Dios va a tocar tu vida ve una mano levantada por favor William ayudemos hoy es el día que Dios está haciendo cosas hermosas y a través de aquellos que nos están viendo por los medios de comunicación ahí donde estás por la fe levanta tu mano levanta tu mano y empieza a abrir tu corazón a Jesús y voy a orar ahora en este momento voy a orar en este momento y vas a repetir conmigo Señor Jesús reconozco mi pecado reconozco mi falta reconozco mi transgresión y hoy vengo y te recibo como mi Señor como mi Salvador hoy te acepto Señor acepto tu plan precioso y regreso a tus caminos en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor amado gracias Jesús yo lo recibo Señor en el nombre poderoso de Jesús aquí hay ángeles aquí hay visitación divina de Dios solamente levante sus manos y alabe y glorifique el nombre del Señor si ya estamos preparados por favor con el ministerio de los jóvenes podemos pasar por favor sin perder lo que el Señor está teniendo con nuestra vida por favor le voy a pedir que se ponga de pie porque hoy vamos a hacer una conexión celestial con el cielo para orar por nuestros hijos por nuestras familias por nuestros hijitos vamos a ponerlos en las manos del Señor ahora iglesia empiece a orar empiece a orar no espere que yo ore empiece a orar usted ahí donde está mientras estos jovencitos niños van pasando y vamos a bendecirlos y vamos a ministrarlos y vamos a declarar la gloria de Dios la gracia de Dios el poder de Dios la manifestación de Dios sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús en el nombre maravilloso de Jesús Dios es bueno Dios es fiel Dios es misericordioso recibe hoy Señor toda la gloria recibe todo el poder recibe recibe la alabanza recibe la adoración mientras van pasando vamos a cantar un cántico al Señor aleluya padre gracias padre bendecimos glorificamos tu nombre te exaltamos oh rey te bendecimos Señor aleluya al que está sentado en el trono el que está orando por ti al que me bendice tu vida al que vive para siempre y siempre sea la gloria la gloria sea la honra y el poder la gloria la honra y el poder al que está al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria bendecimos bendecimos sus vidas declaramos el poder de Dios la gloria del Señor sobre ellos en el nombre de Jesús aleluya cubre Señor cubrelos con el temor cubrelos con la bendición cubrelos que vive con regalos siempre y siempre con bendiciones a Él sea la gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús rodeanos rodeanos los rodeanos Señor con oración la honra y el poder que no 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 sé cada día más a ti en tu presencia y adorar en la luz tu gloria deseamos ir mucho más en ti queremos tu presencia Jesús 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 al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la obra y el poder sea la gloria sea la gloria sea la obra y el poder sea la gloria sea la obra y el poder gracias gracias Señor gracias papito por tu misericordia y tu bondad ponemos a nuestros hijos en tus manos herencia de Jehová son los hijos ramas árboles pequeños de olivo alrededor de nuestra mesa declaramos Señor que así como el árbol del olivo ellos serán eternos porque son tuyos antes que nuestro los bendecimos en el nombre de Jesús yo quiero pedirle a mi hija Michelle ven por favor hija quiero llamar a hermana Erika a mi esposa y quiero por favor hermano que usted dirija su mano vamos a extender sobre ella bendición he tenido la bendición de ser tu padre y he sido tu pastor por 18 años y te envío en el nombre de Jesús a ese país bajo la cobertura de bendición para que el Señor te bendiga y que te que te refugies allá en Santo Domingo pastor Fernando pastorea tu vida juntamente con muchos y Dios te bendice en el nombre de Jesús y te enviamos como una flecha una saeta para lo que Dios tiene para ti creyendo que vas a llegar a las naciones como una misionera y que Dios va a usarte en el nombre de Jesús te enviamos con bendición te cubra la gracia de Dios te cubre la misericordia del Señor y en tus manos Señor la ponemos gracias Señor bendito gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias papito gracias Señor aleluya levanta tus manos y dile Señor gracias gracias por los amigos en los lugares altos las conexiones celestiales que tenemos amigos en el nombre poderoso de Jesús levanta tu cántico y dile Señor gracias porque ángeles cubren a nuestros hijos hace muchos años aprendí de un hombre de Dios diciendo nosotros no mandamos ángeles pero podemos pedir que sean enviados por el Señor para cubrir a nuestros hijos y son nuestros amigos y entonces le pedimos al Señor que mande ángeles para cubrir a este rebaño precioso de tesoros y vasos de Jehová donde quiera que estén el espíritu sodomico que se está moviendo en las escuelas no los va a tocar en el nombre de Jesús la rebelión la sexualidad sensualidad y pornía no los tocará lo declaramos en el nombre precioso de Jesús estas jovencitas serán vírgenes estos jóvenes serán vírgenes ellas serán doncellas ellos serán mancebos y los ponemos en las manos aunque el mundo se vaya deteriorando degradando nuestros hijos son consagrados porque están siendo cubiertos por la conexión celestial que tenemos nosotros en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor te damos gloria que está sentado en el nombre tal que vive para siempre sea la gloria la gloria será la gloria será la gloria la gloria y el poder sea la gloria sea la gloria la gloria y el poder sea la gloria 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 Y por eso hoy decimos que nos acercamos Confiadamente al trono de tu gracia Señor En donde encontraremos el oportuno socorro que viene de ti Que tu enviaras ángeles Señor a cubrir, a rodear a esta generación Señor Desde los que van al preescolar Señor hasta los que van a la universidad En el nombre poderoso de Jesús Señor Lo creemos Señor, lo declaramos, lo confesamos con nuestros labios Señor Y lo recibimos en esta mañana Padre, amén y amén Aleluya, gloria a Dios Así hermanos, niños pueden pasar con sus papás No sé si ya pueden pasar con sus papás por favor Y antes